Aunque días atrás esta era la actitud del alcalde de Chiclayo de Bicornejo y señalaba de forma irónica que no borraría su nombre de los paneles de las obras de rehabilitación. No va a borrar su nombre, no va a borrar el nombre de los paneles. Así ve, grábelo, no. Grábelo, sí. Y encima me río, ve. Su actitud ahora es otra luego de colocar a Alcaldía Provincial de Chiclayo en estos paneles, aunque no reconoció que fue un error, solo que quiso evitar todo el trámite ante el Jurado Nacional de Elecciones por esta situación, que para él no debería tener mayor relevancia. Para evitar ese ruido simplemente se cortó y ahora todos los carteles figuran prácticamente a Alcaldía Provincial de Chiclayo y aquí está como testimonio esto de acá, ¿no? Ahí está. Entonces, rectificarse es de los humildes y no de los jactanciosos y yo creo en esta vida que más vale la humildad que la jactancia. Así que humildemente yo hago lo mejor para evitar este ruido. Respecto a estos trabajos de rehabilitación, recalcó que no existe ninguna irregularidad y que si el gerente de infraestructura no estuvo cuando estos trabajos del tramo de la calle Grau fueron visitados por funcionarios de la Contraloría y una representante del Ministerio Público, es porque el funcionario se encontraba en la ciudad de Lima realizando diferentes gestiones. ¿Y por qué no encontraron al gerente de infraestructura? Porque se fue a Lima en comisión de trabajo junto con el subgerente de presupuesto y el gerente de administración lunes y martes para conseguir la transferencia del dinero porque está el Decreto Supremo 010 publicado pero queremos los recursos para hacer los pagos correspondientes a los contratistas. Agregó que no se debería confundir a la población debido a que estos trabajos no son parte de la reconstrucción sino de una rehabilitación de vías. La autoridad de DIL aseguró que en los próximos días varias calles del centro de Chiclayo estarán habilitadas.